Es que usted no más quiere ganar al vuelo y ya, gaviota. A ver, venga. ¿Ya? Sí, ya puede bajar. ¿Él tiene que una caminada? No, pues mejor última caminada de la primera vez, porque a este lugar hay que regresar. ¿Qué parece? ¿Un cafecito? Vamos a repetir el brindis. Claro. Venga. Gracias. Usted vio esa máquina tan bonita. Vea, este para usted, este para mí. Esto debe saber muy bueno. Gracias. Salud. Me toca aprovecharla ahorita un montón. Sí. Sí, porque después ya llegamos y a usted le toca atender la visita. ¿Qué visita? A mí mi mamá me decía que si no se hacía el bobo, se quedaba así. Es que... La visita de la que era su novia. Ah, de Lucía. Ah, sí. Casi se me olvida. Ay, sí, casi. A mí no se me ha podido olvidar. No. Mira nomás. Es que... Es en serio, no hay nada de que... A ver, ya ya hablé con ella, ¿sí? Ya le conté que... que estoy saliendo con alguien más. Y es que usted ya sabía con ella, que habló todo eso. Sí, ella fue a la casa de mi mamá con mi empresa. Ahí platiqué con ella, le dije y... Pues obviamente la... La noticia la dio un poco duro, pero... Estoy tranquilo que fui honesto con ella. Mire, yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con mi vida, con... No sé mucho, la verdad. Solo tengo claro una cosa, y es que... Lo que usted y a mí no nos va a separar nadie. A no ser que usted diga que no me ama, claro. Yo no le voy a decir eso. Mamá, es todo eso que me dices suena muy bonito. Ajá. Pero también me da como un poquito de miedo, la verdad. Es que qué tal que a mí me pase como en Rosa María, y que mi mamá tenga razón, que tengamos como tanta oposición ahí de por medio, que no podamos estar juntos así nos amemos. ¿Quién es, eh? La Rosa María, la de la novela, la de Amor Imposible. ¿Se acuerda que me regaló un televisor para eso? Ah, el que me tiró encima. No, Rosa María, ya sé. Mire, puede que se nos haga difícil, pero no existe opción de que no se vayan. Y usted y yo estamos destinados a estar juntos para siempre. Mamá, ya me está dando pesar con esa mujer.